¿Se imagina lo que es vivir soportando intensos dolores por más de 10 años? Carmen sufría de un extraño mal que afectaba su rostro y que le provocaba dolores tan intensos que la dejaban al borde de la inconsciencia. Incluso deseaba ya no seguir con vida. Carmen llegó al programa buscando ayuda y a partir de entonces siguió un tratamiento. Ahora regresa convertida en nuestra nueva aliada en la cadena de Doctor TV. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Simplemente para recordar cómo estuvo o cómo llegó Carmen con nosotros, recordamos con este videito. Adelante, por favor. Yo estoy totalmente derrotada con este dolor, con esta enfermedad. Ella sufre de dolores en su rostro, dolores tan fuertes que casi la dejan inconsciente. Adelante, por favor, Carmen. Buenas. Diagnóstico. Neuralgia del trigémino. ¿Cuál es el tratamiento? Adelante, por favor. Intervención quirúrgica inmediata. Carmen, a ti te vamos a curar un procedimiento quirúrgico, te vamos a aliviar el dolor y vas a poder llevar tu vida normal. Señora Carmencita, yo la veo a usted, no sé, dígame cómo se siente. Muy bien, doctora. A raíz de la operación que me hicieron, me he quedado muy bien para ti. ¿Ha vuelto a tener alguna vez este tipo de dolor? No, ya no, ya. ¿Nunca más? No, nunca más. Es como si haya vuelto nuevamente a la vida porque la verdad que estaba y ya no quería vivir más. Se le chorreaba la saliva. Sí, es verdad. Yo me acuerdo, se le chorreaba la saliva y no podía ni deglutir, ni pasar la saliva. Y cada paso que daba, usted me contaba que le retumbaba toda la cara. Sí, doctora, era una cosa horrible, sí, es verdad. Hemos encontrado a una persona que tiene o ha sufrido exactamente lo mismo que usted. Hace siete años ella también fue diagnosticada de neuralgia y hasta hoy este dolor no la deja en paz. Soporta también como usted terribles dolores que comienzan como si fuera una descarga eléctrica. A usted le pasó también. Como una descarga eléctrica que le ocupa y le complica toda la cabeza. Ella llega hoy al programa con la única esperanza de encontrar mejoría para poder seguir trabajando y así poder ayudar a sus tres hijos. Conozcamos ahora, por un breve instante, la historia. Mire que se va a identificar usted misma. Soy Florinda Carmen Guamanguerra. Desde hace siete años he empezado con esta enfermedad. Al principio yo creí que se trataba de un dolor de muela. Ríe a varios médicos y me dijeron, hazte sacar el diente y con eso ya se te va a pasar. Cuando ya me diagnosticaron que tenía la neuralgia trigémino, el doctor me recetó una pastilla de 200 gramos para tomar. La pastilla pues me provocaba que me de vuelta la cabeza, que me caía, ¿no? Yo era una mujer entusiasta, alegre. Quería, quería hacer muchas cosas, ¿no? Para mis hijos, para mí misma. No, ya mi vida cambió totalmente. Cambió, ya vino la tristeza total en mi casa. Ya no quería pues seguir adelante. Si no tomo la pastilla me vendrían los dolores. No me deja comer, no me deja ni tomar agua, no me deja ni siquiera subir a un carro. Siento que la mano me tiembla de un momento a otro. Como toda persona necesito sanar. Sanar es lo que necesito más. Ahora conozcamos en persona a nuestra amiga la señora Florinda. Bienvenida, Florinda. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Te voy a presentar a la señora Carmen. Señora Florinda. ¿Qué lado de la carita le duele? Por favor, explíqueme. A mí está de la izquierda de la cara, doctor. Es un dolor insoportable que no lo puedo tolerar. Me duele, me viene con fuerte electricidad por toda la cara, doctor. Y la verdad, yo quiero sanar, doctor. ¿Usted habla así o siente que está hablando diferente? Estoy hablando diferente, doctor. ¿La lengua también le fastidia? Sí, me paralizo. A ver, yo no puedo subir al carro tampoco, doctor, porque en el carro el sacudón es horrible, doctor. Señora Carmen, usted va a ser un eslabón en nuestra cadena de ayuda de doctor TV como una paciente que ya pasó por esto y que lo ha sobrepasado. ¿Cómo se siente usted ahora? Yo ahora me siento muy bien, doctor. ¿Puede hacer así, señora? Todo puedo hacer así. Mire eso, mire eso. Pase por favor a la zona de pacientes. Venga por acá, porque ahora ustedes dos, señorito, van a ser como uno solo. Usted le va a dar toda su experiencia a ella y la señora Florinda va a entender que esto es pasajero que puede tener solución. ¿Cuáles fueron, señora Florinda, los primeros síntomas que tuvo y hace más o menos cuánto tiempo? Hace siete años que pasó esto, ¿no? Me dio como un hincón ahí fuerte, ¿no? Y yo lo confundí como un dolor de muela, ¿no? ¿A usted también le pasó lo mismo, señora Carmencita? Igual, doctor, igual, pero ya no hay explicaciones del dolor tan fuerte. ¿Y pensó que también era una muela? Ah, sí, también pensé que era una muela, pero después ya me dijeron lo que era. ¿Usted en algún momento ha escuchado que ha pensado en acabar con todo, al igual que usted, señora Carmencita? Sí, doctor. Sí, o sea, han pensado como en quitarse la vida. Sí, doctor, he pensado así. Dije yo, señor, ¿para qué? Si no sirvo, doctor. No sirvo así, no estoy bien, doctor. Entonces, ¿para qué seguir viviendo, doctor? Va a ver que vamos a tener razones suficientes para seguir viviendo, porque tenemos ayuda. Esta vez nos gana, viene nuevamente a este set nuestro buen amigo, el doctor Marco González Portillo, jefe de Neuro, si no quieran visitarlo. Bienvenido, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Y con el excel de trabajo. Muchísimas gracias. Señora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Doctor González Portillo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Quisiéramos que nos acompañe para ver algunos datos que tenemos en pantalla. Por favor, ahí y el doctor González por acá. Y vamos a ir mirando los datos que tiene la señora Florinda. Adelante, señor director. Diagnóstico. Ya partimos de un diagnóstico, cosa que no solemos hacer, doctor. Pero vamos a partir del diagnóstico para desgranar después todo el resultado. Adelante, por favor. Neuralgia del nervio trigémino. Por favor, un breve resumen de qué cosa es la neuralgia del nervio trigémino. Es un dolor facial muy severo, tipo descarga eléctrica, generalmente en un lado de la cara. Muy terrible dolor. Tenemos otros casos. Adelante, por favor. Tiempo con dolor. La señora Carmencita tenía 10 años. La señora Florinda tiene 7 años constantes de dolor. Y esto es progresivo. O sea, cada vez es mayor el dolor. Así es. Al principio mejora con las medicinas. O a veces desaparece por algunos meses y de ahí vuelve, vuelve y vuelve. Y finalmente el dolor persiste para siempre. Pero esto se puede curar con la intervención quirúrgica. Perfecto. Vamos a ver otros datos que tenemos acá. Zona del dolor. Acá tenemos una gráfica maravillosa, doctor. Que si nos pudiera dar una manito. Este es un nervio que sale del encéfalo, del cerebro. Así es. Es un nervio craneal. El nervio trigémino. Que se divide en tres ramas. El ramo a la región frontal. El ramo a la región maxilar superior. Y el ramo mandibular. Por eso se dice trigémino. Porque se divide en tres ramas. ¿Y es una inflamación de este nervio? ¿O una...? La neuronal trigémino es causada generalmente por una compresión vascular. Una arteria que comprime el nervio trigémino. Y en un pequeño porcentaje puede ser un tumor cerebral. En un pequeño porcentaje un tumor cerebral. Adelante, por favor. Tenemos otra. Ajá. Acá tenemos la misma imagen. ¿Y para qué nos ayuda esta tonografía, doctor? Muy bien. Esta resonancia magnética nos localiza acá el nervio trigémino. Entre la proguberancia y el cerebelo. Y esta resonancia nos ayuda a descartar que la etiología, en este caso, sea un tumor cerebral. O sea, tenemos por acá buenas noticias. Así es. Acá no hay un tumor cerebral que esté comprimiendo su nervio trigémino. Por lo tanto, tiene mayores posibilidades de tratamiento. Así es. Entonces, cuando es una compresión vascular, el porcentaje de cura es casi 98 a 100%. Imagínese, señora. Buenas noticias. Vamos a ver. Una más, por favor. Características de este dolor. Adelante. Intenso, como dice el doctor. Intensísimo, para ponerlo así. Tipo de descarga eléctrica. Es intermitente, punzante y crónico. Seguimos, por favor. Tenemos más datos. Limitaciones. No puede masticar la señora, no puede tomar agua, no puede lavarse los dientes, sonreír y hablar. Estamos viendo que la señora tiene una dificultad tremenda para hablar. Que no puede articular las palabras por el dolor, ¿no? Habla con la boca cerrada. Por el dolor. Por el dolor. Tenemos otra imagen. Adelante, vamos a ver. Intensidad del dolor del 1 al 10. Presten todo, por favor. Mucha atención. Adelante. Doctor, así es como lo describe la gente. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 10 sobre 10. 10 sobre 10. Así es. Y esto es característico de este tipo de patología. Así es. Perfecto. Muy fuerte. Ahora vamos a ver, doctor González, el procedimiento. Y estoy segurísimo que en casa jamás han visto imágenes tan impresionantes como las que vamos a ver ahora. Porque a través de un pequeño orificio se va a liberar el nervio de una arteria. Y usted nos va explicando, doctor, lo que va haciendo. Adelante, por favor. Así es. Por la edad, el procedimiento adecuado es una descopresión microvascular. En este caso se hace una pequeña ventanita detrás de la oreja y se ve ahí el nervio que era blanco y la arteria que comprime, aprieta el nervio. Entonces, este procedimiento se separa. Se aleja esa arteria del nervio trigémino, que es lo blanco. Ajá. Y se coloca un pequeño injerto de teflón, de algodón, para alejar. Y ya esa arteria no palpite sobre el nervio. Entonces, se descomprime el nervio de la arteria. Por eso hay alivio del dolor. Doctor González, señora, por favor, tenemos que conversar, porque acá hay cosas importantísimas. En primer lugar, tiene solución. Vamos a partir por ahí. Tiene solución. Alguna cosita, señora Carmen, que usted nos pudiera ayudar, como eslabón de nuestra cadena de ayuda de Doctor TV. Doctor González, le agradecemos muchísimo su ayuda y la ayuda que le va a dar a Florinda, porque entendemos, además, que esta condición es casi incompatible con la vida. Incapacitante totalmente. Incapacitante totalmente. Y la verdad que devolver a una persona, prácticamente a la sociedad, a sus labores diarias, hace de nuestra profesión algo maravilloso. Muchísimas gracias. Yo, querida Patrimonio, me comprometo a hacer de todos los exámenes preparatorios, llevarte al Hospital Nacional 2 de Mayo, hacerte la cirugía y curarte. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! Señora Florinda, usted quisiera decir algo, yo sé que no puede hablar mucho, pero de repente, algunas palabritas. Bueno, agradezco al doctor Portillo, y usted también, doctor TV, y más que todo a Dios, porque se hace posible este restablecimiento. Debo agradecer. Le agradezco a usted, señora, por la confianza. Le agradecemos también a la producción de nuestro programa por encargarse de esto. Nosotros seguimos con más aquí en el doctor TV. Enhorabuena, señora. Estamos con usted.